¡Atención! 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 ¡Hola, papá! Te presentamos al nuevo Daboncito Elío Simpático, agradable y súper divertido Estamos funcionando para toda la familia Para pequeños y mayores Mamás, papás, abuelos, niños y niñas Ya está más viejo, ahora es la ocasión de sacar los tíos de cajilla para otro día que se ha convertido en el video de un video más divertido. Venga, anímate, lo pasaremos genial. A ver, ¿cómo va el punto? A ver, ¿qué tal? ¿Cómo lo lleváis? ¿Bien o mal? Bien, ¿queréis otro poquito más de marcha así o no? Sí, venga, pues, a ver, el bolín, el bolín, el bolín, se te quiere otro bolín, te vas a poner un bolín de las dos manitas arriba. Venga pequeñines, eh, que esas manitas hacia arriba, manitas hacia arriba, que no lo veo. Y jugándome palmas, palpitas, palmas, palpitas, porque le vamos a dar las marruchitas, marruchitas y las sorteos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!